Muy buenos días a todos, Madres Espirituales. Continuamos nuestra reflexión sobre la vida mística del libro del Padre Juan Gutiérrez. Y en la página 21 dice así, Pues bien, el místico es el que pasa esta barrera y experimenta el misterio que está latente en él, o que está más allá de él, en la esfera de lo divino. Y por tanto, o se asoma a lo divino y queda lleno de estupor, o bien tiene el contacto con la acción que Dios hace en él. Esa experiencia mística puede ser casual o transitoria. Puede ser un toque de experiencia, cosa que tal vez todos hemos tenido. O puede ser permanente, y esto es lo propio del místico. El místico es el que es introducido en el estado teopático. El místico tiene empatía con lo divino, y está y vive en ese estado. No sólo tiene el sentido de Dios, sino la experiencia de Dios, como un substrato permanente. El místico alcanza a Dios más allá de todo concepto, aunque a partir de los conceptos, y en los cuales todo ha sido revelado primeramente. Lo alcanza y lo toca como presente y operante en sí, como comunicándose a la esencia misma de su alma, por medio de la acción que le da el ser y la gracia, y que le permite al hombre acogerlo en la fe y en la caridad, por el conocimiento y el amor. Es una reflexión en general sobre la vida mística, tratando también de interiorizar a la viata conchita, que es una mujer mística, y cómo la persona mística rompe esa barrera y entra en el misterio, en el misterio de la unidad, en donde, de alguna u otra manera, todo le habla de Dios. Imágenes, conceptos, circunstancias, acontecimientos, todo tiene una profunda vida divina y está enraizado en Dios, principalmente y fundamentalmente por medio de las virtudes teologales, la fe, la esperanza, la caridad. Y es la manera habitual de comunicación del alma con Dios nuestro Señor, a través de estas tres virtudes, porque todos sus sentidos interiores hacen ver la presencia real de Dios nuestro Señor en su alma y también en los acontecimientos y en la historia. Y por eso hay esa empatía constante y continua de la alma mística con Dios nuestro Señor, porque es capaz de entenderlo, de comprender su acción, su providencia, su misericordia. Vamos a pedir todos por la iglesia, vamos a pedir todos por el mundo, vamos a ver con esos ojos de fe, de esperanza y de amor estos acontecimientos y circunstancias que el mundo está viviendo para que la providencia de Dios gobierne, para dejar a Dios ser Dios en nuestra vida y en la vida de las demás personas. Que Dios les bendiga en este día, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Apostolado María, Madre de los Sacerdotes, Madres Espirituales para la Santificación de los Sacerdotes. Amén.